Se le movieron, le dejaron el espacio para el tiro, Vázquez, otra vez que sigue distribuyendo el balón de buena forma, Vázquez el Español, ¡qué golazo! ¡Él se la armó! ¡Se la deja de manera extraordinaria Guerrón! ¡Y alcanza a colocar el balón para el segundo gol de la máquina! ¡Gol! ¡Que vale la pena gritarlo fuerte por parte de la afición cementera Tocayo! Porque Vázquez la venía buscando, la venía buscando, la termina Armando y ahora la concluye. O sea, lo venimos cantando desde hace rato, que habría que tomar cerca en la marca a Víctor Vázquez, que ya había hecho daño. Ahora se encuentra en una pared preciosa, exacta con Guerrón. Y como la culmina el Español, es un tipo talentoso. Que viene desde su sector izquierdo a pegarle para que el efecto de la pelota sea en favor del rematador. ¡Allá va el remate! ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Elgar Méndez se levanta, remata y gana por arriba! ¡La pelota parada sigue siendo definitiva! ¡Paciente! Un equipo cementero que ha sido paciente en toda la segunda parte. El remate de Méndez, ahí se aprecia, completamente solo. Esta vez sí, habrá que decir que la defensa fue superada. El más cercano era Medina en la marca de Méndez, pero es superado. El remate es contundente y la máquina siendo paciente en la segunda parte, con más gente en la cancha. Sin irse, sin desbordarse, ya está ganando el partido. Joel Pedrosa, que es el líder de goleo en la sub-20, conocemos lo de Curado, en fin. Aquí ataca Necaxa Edgar Méndez, se viene el primer remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Gol a IT&T 5G, innovación con propósito, por fin! Llegó Edgar Méndez, finalmente se presenta el Español y con las 7 del Necaxa, pone el primero para la casa. Por fin la gente disfruta de una alegría después de tanto tiempo, pero esto, esto apenas comienza y es un gol con causa. Es un gol por la nutrición, un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, se durmió Funes Mori, se lo comieron completito. Madrugaron a Chuy Corona, Anselmo Alonso lo está ganando Necaxa. Aprovecha muy bien el servicio largo Méndez y el mal fildeo de Funes, que se queda, deja pasar la pelota. Aparece Juan Escobar, para mí un estupendo lateral y un gran central. Resulta dibujado que peleó por ahí del minuto 30 al 45 del primer tiempo, hasta el 25 lo habían arrollado. Y después desapareció, viene Fidalgo, sigue Fidalgo, Fidalgo, vete, tiro. Goloso, oso, 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 viene Fidalgo, decía yo, sigue Fidalgo, sigue Fidalgo, viene, 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 viene y mete escopetazo para meterla casi ahí, donde las arañas. En serio, los clásicos, aquí Diego Valdés, ve a Fidalgo, uno, dos, todos para atrás, y él sabe que puede hacer las jugadas, se mete en medio de tres, no le sale ninguno de los jugadores de Cruz Azul, pero él no pierde de vista en qué momento va a disparar, y ve, nunca levanta la cabeza para verlo, está el portero, y le pega a la pelota, que es la que marca el gol. Pues nomás les faltó aplaudir a las defensas de Cruz Azul, no, lo dejan con condiciones y características de un delantero centro, pero por su movilidad puede jugar prácticamente en todo el frente del ataque. Acá está el equipo de América, buscando la oportunidad para el segundo, ¡el servicio! ¡Gol! No sé si ustedes lo tenían como rematador de cabeza, yo no, yo lo tenía mucho más por abajo a Fidalgo, pero llega y el movimiento que hace para cambiarle de dirección a la pelota es extraordinario. Mira, él busca ese movimiento al segundo palo, nada puede hacer Edgar Hernández, gran cabezazo del español para darle a esta hora el 2 a 1 al América. Fíjate lo que es que en un movimiento de Salvador Reyes, tratar de buscar al compañero, está Roger Martínez. Y lo más importante que todos corren y todos marcan. Sí, sacrificio, ¿no? Todos tienen que luchar, todos tienen que estar peleando por la pelota, y es que creo que hay algo que le ayuda mucho a Santiago Solari, te dejo aquí. El balón que vino pasado, ¡gol! ¡Gol! ...palo, nadie cierra, Campos no está consciente de que viene Fidalgo por detrás y ahí está, con toda la libertad del mundo la pone al primer palo, votando, bajita para que le cueste más a la Hood, y el América me parece que lo gana con justicia 1 a 0. Es el cuarto gol. ¿Es el máximo notador? Sí, y creo que, a ver, fue a Necaxa, llegando por sorpresa y metiendo remate de cabeza, le hizo gol a Juárez, le hizo gol a Mazatlán, también llegando por sorpresa de cabeza, y ahora lo vuelve a hacer, ¿no? Fidalgo explotando el corredor interno, llegando por sorpresa, metiendo buenos remates, extraordinario el español. ¿Verás? Todos, Verás y Vargas. Sí, los dos, y Vargas también. Buen juego, empezó el 0 a 0, ¿no? Sí. Benedetti, Rico con el centro. ¡Gol! Ya lo merecía América, ¿no? El conjunto azul crema, muy, muy superior, no hay fuera de juego, perfectamente habilitado, el pase de la June es extraordinario para que después Benedetti se la coloque así, con la mano para que entre Fidalgo al primer palo, anticipando a toda la defensa de Mazatlán que estaba dormida, y aparece el español con su tercer gol, ahí poniéndole el borde interno, se lo dedica a alguien, gran gol de la América, absolutamente merecido. En este tiro de esquina, todo el equipo de Bravos también defiende, viene el centro, Volpi no logra rematar porque Jared está rechazando las recuperaciones del Canelo Angulo para Violante, Violante quiere meter un centro, no hay portero, así que Bravos tiene esta oportunidad, Pérez Buqué se quedó adelantado, pero este no, así que viene solo, viene solo, ¡Gol! ¡Gol de Bravos! ¡Gol de Itianti, dátelo! Estrena Smartphone por 10 pesos al mes, el Toluca arriesgó todo, se fue con todo al ataque, y pagó caro, ahí está, el cuarto gol de Bravos, para cerrar la cuenta, 4 goles a 2, Tito Villa. Son las ventajas que se dan ya en estos últimos minutos. Gol por la salud, que beneficia con 10 estudios, con graduación precisa y lentes, a niños de escuelas públicas de educación básica, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y 2DN, Tito Villa. Sí, decíamos que son ya las ventajas, ¿no?, que por lo general se dan cuando un equipo está volcado al frente, en este caso ya con Volpi yendo a buscar el tiro de esquina, este trazo bastante preciso para la llegada de Aitor, que venía por el carril derecho, ya sin porteros, simplemente era controlar y conducir como lo termina haciendo, y me parece que lo gana de buena forma, Bravos, ¿no? Bravos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!